Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil 0 Como bien ha dicho nuestro amigo el narrador Así pues vamos a continuar desde donde lo dejamos en el anterior episodio Nos quedamos en el sótano 2, este de aquí Y fue después de salvar a Rebeca de los monazos y de que nos contaran Como el chico este, la presencia del mal todavía está latente Como Billy Cohen no mató a la gente porque él quisiera sino porque fue obligado o así Vale, antes que nada vamos a mirar el inventario porque esto es un despiporre Vale, vale, o sea no tenemos una mierda Vale, por eso antes de, como no he vuelto a jugar Antes de nada habría que, un momento Billy equípate con esto Antes que nada habría que, o sea antes de seguir avanzando Echar para atrás y mirar a ver que cosas nos hemos dejado y tal Porque me dejé cosas, me dejé hierbas, me dejé rollos Entonces antes de avanzar con la historia Deberíamos mirar un poco, solo un poco, vale Vale, para empezar esto a donde lleva Esto lleva A la mansión Quiero volver a la mansión Por ejemplo, vale, quiero volver a la mansión Vale, esto es el sótano De hecho esto es más de Uff, este es el sótano S3 Vale, este es el S1 El S2 El S3 Es que por aquí va a haber de todo y Ya digo, es que voy mal y me he dejado objetos atrás Y quiero dejar el Ostia, vale, vámonos, 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 vámonos Uff, que suerte Rebeca Vámonos y voy a coger Algunas cosas que me haya dejado Lo de los monos era absurdo Espero no haber ningún mono más en toda la partida Porque, tío Eh, mira, ves, munición de pistola Las puede coger Rebeca Vamos mal de todo, eh De munición, de... Vamos mal de todo Soy un rey absoluto Toda criatura sobre la tierra me pertenece y obedece Serpiente Sigiloso caigo sobre mis víctimas y doblego hasta los más poderosos reyes con mi poción Me erijo triunfante sobre la tierra como poderosos son mis cuernos Esto será el puzzle final Tiene pinta Vale, a ver Por ahí se baja O sea, por aquí es la... Aquí luchamos contra los monos Aquí es la mansión, que hay unas hierbas y tal Y luego abajo en el sótano, en ese... Ese es donde Billy... Donde fui rápido Que no debería haber ido Entonces ahí volveremos Así muy rápido para coger las cosas Vale, aquí hay una hierba Entonces vamos a... Uy, no A ver Pero no Intercambiar por esto Y... Intercambiar aquí Leche De cambiar aquí Vale Ahora que lo coja Rebeca esto La hierba Esa es La vamos a combinar Y vamos a tomarnos Está en atención todavía, madre mía Vale Vale, Billy Pilla el lanzacosas Ah, no tengo espacio Vale, bueno Vale, pues te lo dejo aquí todo Y tú pilla a Billy el lanzacosas El lanzacosas lo vamos a tener que dejar ahí arriba Lo quiero dejar ahí arriba Siempre localizado ¡Ey! Mira cosas ¿Qué es? Munición de pistola, ¿verdad? Exacto Pues que la coja Rebeca Ahí está ¿Cómo me dejé tanta munición de pistola aquí? 28 llevamos Vale No es tanto, ¿eh? O sea, es muy poco De todo en general Pero bueno Todo va bien Eh... A ver Vale Aquí estaba la escopeta Ese doble cañón Que no me interesa para nada Vamos aquí Al medio Y vamos a dejar aquí el lanzagranadas Y voy a bajar abajo A por... ¡Hostia! No acordaba de ti, tío Tienes una pistola, ¿eh? Tendrías que darnos munición al menos Es verdad Ese que estuvo toda la... Todo el juego ahí quieto Y de pronto cuando pasó Billy Corriendo Se levantó Lo cual me hizo pensar Que efectivamente Ese tipo Tenía algo que ver en el juego Vale, aquí está esto Y aquí está la munición Perfecto Pues mira Eh... Desechamos esto No tenemos... Eh... No 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 tenemos munición de... De escopeta, tío No me gusta Ahí estamos Desechamos Voy a coger la hierba azul Que no sé Siempre la cojo Por si acaso Leche De menos los baúles, tío Del primero Vale Y ahora vamos rápidamente A coger todo lo que nos hayamos dejado Aquí en el sótano En teoría por aquí solo tendría que haber un mono ¿Vale? Como máximo Un mono Y es por aquí ¿No? A ver Ah, es verdad Que por aquí Ni siquiera fui Porque ya cuando supe que era abajo Y no era aquí Ni siquiera fui aquí Y no vamos a entrar a la sala Donde estaba Rebeca Porque en esa sala Hay tres monos Y yo, perdona Pero contra tres monos No me pego Este me va a morder No pasa nada Lo he hecho aposta Y este Sí que vamos a reventarle la boca Ah, ahí está Vale Vale, es escopeta Perfecto Están en atención Todos Rebeca Pilla tú esto Que tú la almacenas toda Que hay un montón de munición Hay tres cajas Pues tres cajas son un montón Pero no es que Tres cajas de munición Un de pistola Contra los monos Pues como que es una tontería 73 balas Perfecto Vale Tanque de gasolina Vamos a ver el mapa A ver Aquí no hay nada más ¿Verdad? Sí, eso son dos hierbas ¿Verdad? Hierba azul y hierba verde Ahí al lado de la Vale, pues las vamos a coger Vale ¿Cómo hacía para cambiar de piso? Ah, sí Vale, aquí no hay ningún objeto Y esto ya es lo que tenemos que ver Luego Vale Pues perfecto Hay un mono ahí dentro Eso sí De eso me acuerdo Entonces vamos a fundirle a balazos Al mono ese Que total es uno Y yo guardaría Tenemos nueve cintas No creo que nos vamos a quedar sin cintas Ostras ¿Pero qué hablas? No está vivo, ¿verdad? ¿En serio? Ah, no, vale Son espasmos Uh, Billy hasta ya ha tocado ¿En serio? A ver, píllalo tú, Rebeca Esta Y esta Exacto Vamos a combinarla con Ah, no Bueno, sí Vamos a combinar las dos hierbas Puf Un poco tonto ha sido eso Pero bueno ¿Cómo vamos? ¿Con Billy? Está en atención Pero más oscurita Bueno, no Pues tampoco Sabes Tampoco hay que combatir Contra nadie ahora Vale Pues vamos a seguir por el sótano Por este no Por el Que se va por la Otra parte de la mansión Sigo diciendo que Hay que Hay que hacer lo del Murciélago Seguro, ¿no? Pero es que tampoco Nos han dicho en ningún momento O sea, si fuera obligatorio Nos diría que fuéramos Es que claro Tampoco sé que hay ahí O sea A lo mejor Hay en el murciélago Una llave Que necesitaré más tarde Mira, pues vamos a guardar Y vamos al murciélago ¿Qué leches, tío? A ver qué hay Porque a lo mejor No hay nada O a lo mejor Hay un objeto Que necesitas O Dios sabe qué Vamos a hacer Aunque nos mate Vamos a intentarlo Al menos A ver Qué está ahí Porque ahora Ya si Como vayamos a guardar Ahora si perdemos No pasa nada Vale, voy a guardar aquí No Espera Vamos a guardar arriba, tío Pues me da pereza Crear mil archivos Entonces sobrescribo alguno De los antiguos Y ya está Total, esto es en el vestíbulo ¿Sabes? Vale Vale Vamos a El murciélago Estaba Aquí arriba Ahí está La puerta del agua Todavía no hemos cogido La puerta del agua Vale, era Era por aquí No, era Era por arriba Vale Vale, dejo aquí el lanzagranadas Porque no tengo esperanza De ganar al murciélago O sea, si me enfrento Contra él voy a morir Por eso lo dejo ahí Pero para saber Que está ahí Y para saber que Si hay algo O si Se necesita algo Para, ¿sabes? No tiene que quedar Mucho En plan Ah, esto está lleno de arañas Ahora, ¿verdad? Sí Esto ahora tiene arañas Aún así Vamos a ir Dos rápidos Pero a lo mejor podemos ¡Oh! Y son Bucarachas de esas Vale, mientras no pillen a Rebeca Podemos ir muy rápidos Y aquí hay una hierba roja ¡Ay! Me metió por donde no es Aquí hay una hierba roja Me metió por donde no es Pero Aquí había cuervos ¿Verdad? Ah, ya no Ya no hay cuervos Vale Pues bien Eso es guay Vale, aquí hay una hierba roja Rebeca, píllala tú Y... ¿La combinas? ¿Podemos combinarla con esto? Sí Y tenemos la mezcla De las tres hierbas Pero es una mezcla Hiper curativa Vale Escúchame, Billy ¿Puedes hacer algo en esta caja? Porque ya la he visto varias veces Y no sé si se puede empujar o algo Te puedes subir Eso seguro Es que estar aquí arriba no sirve de nada Tampoco Creo que es un... Que habrá que... Espera, quiero ver ¿Cuál ha echas? Vale, hay que cruzar la sala Eh... Creo que es para lo de abajo O sea, algo tendrás que hacer con esa caja Bajarla con lo de... La electricidad o algo Vale, ojo, ojo, ojo Oh, no, no, no Vale, vale Ahí, rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido No tienen puntería las bichas esas, eh Vale, a ver qué hay por aquí Ya digo, si muero no pasa nada Mira, munición Uh, qué tenso Uh, mira Qué guay A ver Vale, esto está... Ah, por aquí es el murciélago Por aquí es el murciélago Estoy convencido No parece tener ninguna cerradura Algo hay que hacer aquí Me suena haber leído observatorio en algún lado Pero no me... Si hay algún puzzle aquí No me suena de nada, eh Hay un mensaje grabado en el panel de mandos Los tres principios básicos de la corporación Umbrella Hay que meter los básicos Que lo decía, que eran... O sea, eran tres tablillas, ¿no? Tres... Que decía que era honor y algo así Vale, bueno, al menos sabemos Mira, nos hemos llevado munición Y sabemos que por aquí no es Esto será, creo yo, que... De la zona final En plan... Cuando ya entra... Como en el primero Ya cuando entras a los laboratorios Pues esto será el, el... Lo que estamos haciendo ahora Es el símil de la parte de... Venga, Billy Que me cuentas Billy, corre Corre, Billy, corre Corre Que te mueres Ya me voy a llevar a Billy Ay, Dios Voy a morir, ¿verdad? Sí Lo han pillado Lo han pillado por banda Bueno, no pasa nada, eh Total No... No quería gastar munición con las cucarachas Lo único que hemos perdido Un poco de munición Ya está Y la... Y la... Y la hierba roja No pasa nada Al menos sabemos lo que hay Pone los tres... Son tres... Son tres tablillas con los... Con lo de la corporación O sea, no podíamos ir a por el murciélago todavía A no ser que me haya dejado ya las tres tablillas Que estuvieran ya... Atrás Vale Pues... Vamos a... Por donde es... Ah, sí Por donde es el... Por ahí, vale Ya está Pues vamos de nuevo al sótano Por donde lo dejamos con Rebecca Hemos limpiado un poco Hemos cogido cosas Y ahora vamos al sótano Aquí ya no está el... ¿En serio? Suenan cristalitos Que guay Pues habrá que verlo A ver cuánto avanzamos Se está grabando, por cierto Solo por si acaso Es que me gusta comprobar Que se está grabando Por si las moscas se está grabando Vale Ah... Nada Pues seguimos Tengo miedo a los monos ahora, eh Porque ahora ya se han liberado En teoría hay monos en toda la... Uy, uy Tenía el ratón ahí en medio Como mi profe de física, tío Siempre tenía el ratón en medio Vale, aquí hay cosas Que no se pueden tocar Seis almas Prisioneras de las cadenas de la muerte Realidadas Llamas de la vida Con espíritus de las débiles Hay que poner cosas en estas... Estatuas Para que se enciendan Y ahí se abre la puerta, ¿verdad? Y de momento hay que seguir por aquí So scary, man Vale, pues es por aquí Como no sé lo que va Me voy a llevar esto Mejor Y dispar... Y ahí en la total araña Podemos dispararle con... ¡Hala! ¡Hala! Ojo que puede estar viva, ¿eh? ¡Veneno! ¡Oh, fuck! Pues vale Es la hora de... ¡Ah, claro! Pero ya no tenemos la roja Me ha puesto veneno, tú ¡Hala, pa' mí! Intercambiar Dale a Billy unas... Treinta, tío No quiero que me ponga en veneno otra vez, tío No tengo tan... No tengo un veneno infinito Vale, no se lo ha puesto Vale, que no reviva Vale, ya está Lo hago relativamente rápido ya, ¿eh? ¿Debería a lo mejor intentar pasar de las arañas? Sé que de muchos enemigos hay que pasar Porque es que si no, no hay munición para matar a todo el mundo ¿Sabes? ¡Oh, fuck! Vale, ahí atrás hay algo Vale Uy, les da igual Hostia Está viva ¡Ja, ja! Estaba viva Una llave ¡Forty! No puedes recoger esto ahora ¿Cómo que no? Llave de la taquilla Vale, hay una taquilla ¿Aquí hay algo? No Una taquilla, una taquilla Una taquilla, una taquilla Una taquilla, una taquilla Lo digo muchas veces más Perderá el sentido de la palabra Taquilla Taquilla Es como un taco Pero pequeñita Una taco Pero pequeñita Es como una palabrequita Una taquilla Una taquilla es como Japuta Una japutita Eres un hijo de puilo que sigue Vale, ojo Hay dos caminos ¡Oh, fuck! Munición ácida No, intuyo, ¿no? El amarillo es ácido Eh, pero Ah, es darla O sea Hay que levantar estas verjas Para coger esta munición Vale Oh, vale ¡Ey, munición! ¡Uy, va! Una mierda ¿Todas estas armas ahí? ¿Y no vais a coger ni una? A ver Probablemente estas armas Se han tenido Se han hecho Parecen bastante desgastadas No funcionan, ¿verdad? No me cuentes más Las armas están desmontadas Hay piezas y pólvora Por todas partes Está estropeada Le falta una pieza Madre mía, tú Espera Billy, coge tú ¿En serio? Estoy lleno de armas, tío Están todas desechadas Ay, no puedo Uy Sea lo que sea Eso lo quiero Vale Eh A ver Ahí, ya está Ah, mía Espérate A lo mejor Podemos abrir esto Con la llave ¿Verdad? Exacto Es una taquilla ¿Qué hay? Un maletín Caja de metal Maletín Maletín No hay nada más A ver Se podrá abrir Gira de esferas Sí Oh, mierda Nos falta la combinación Vale Necesitamos una combinación Para esto Vale No tenemos ningún texto Que diga ninguna combinación De ninguna paleta ¿Verdad? No me suena para nada Vale Coge esto Billy Por amor de Dios Vale Y Rebeca puede coger Esto de aquí abajo O sea, lo que sea ¿Qué es? Munición de la Magnum Oh, B.C Quiero una Magnum Tío Las Magnums molan Panel de mandos Pulsar el botón Y centro D A ver Si puso el de la izquierda Vale Algo me dice Que mientras que uno Va a tocar estas cosas El otro va A repartir leña ¿Verdad? Ok Pues vamos a repartir leña Billy Baja para abajo Ah, huele la leche Billy Billy Para abajo No, no, no Espera Quédate aquí Guapa Vuelvo para dejar Alguna cosa Como total Vamos a volver Vale, vamos a dejar Esto Y Esto Déjalo aquí Total Que está ahí, eh Rebeca Que como salte un mono Ya verás Es que va a saltar Es que va a haber de todo Tío Mira Aquí hay munición ácida Dámela toda De hecho Vamos a ser listos Y unos guarros Además Y vamos a dejarlas arriba Está bien Porque en el otro Resident Evil No puedes dejar las cosas en el suelo Tienes que meterla en la caja Está bien Puedes dejarla en el suelo Pero Ala Ahí se queda Para el murciélago Estas granadas Tienen el nombre El murciélago Pero dan muy poca munición de granadas Vale Esto está cerrado Y esto está cerrado Vale Rebeca Toca Toca el botón De la Del centro Yo que sé Por ejemplo Mira Perfecto Pues avanzamos con Billy Y hay un botón Pues toca el de la derecha ¿No? Miri sigue parado Pues toca el de la izquierda Me suena a que el de la izquierda Abría este Sí Ahí está Y aquí hay Ah vale Esto está cerrado Aquí hay un botón Pero Pulsar el botón Sí No me Dios no Un hunter No No Por el amor No Hola El loro es bloqueado Tiro al bicho ¿Qué me estás? ¿Container? Hola Tío Hola He muerto enseguida Ja ja What the fuck Hola tío Ostras Que fuerte Vale Ostras Dos hunters Uff Ostras Dos hunters Vamos a llevarnos en lanzaranadas Fácil eh Uff Dos hunters Es que Uff Es que llevarme en lanzaranadas Podría No No creo que se pueda En plan Cerrar las puertas Para sacar a Billy de ahí Sin matarlos A los hunters Bueno a ver Poder se puede Estoy convencido que poder Se puede Pero chaval Hay que matar a esos bichos A ver ¿Cómo vamos de inventario? Vale Vamos a dejar Esto Y esto Vamos a dejar Esas dos cosas Y esto Vamos a dejar Todo esto aquí Y nada Vamos a avanzar Billy lleva Esto Debería Coger La 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 hierba La hierba roja Dos hunters Ostras Espérate Me voy a lanzaranadas Por si acaso Pero estoy seguro Que se puede Hacer De alguna forma Para que no Tengas que matar A esos hunters Hay una hierba aquí Me ha parecido A ver Ah no Vale Me llevo El Tiene que cogerlo Rebeca ¿Verdad? A ver Billy Pilla el lanzagranada Pira el lanzagranadas Ostras Tú los hunters Qué susto No me lo esperaba Su aparición En Resident Evil 1 Fue peor Pero en teoría Los hunters O sea Mueren con dos tiros De escopeta En el Resident Evil 1 Morían de dos tiros De escopeta O tres Apurame con tres Pero dos Pues podemos No apretar el botón Todavía Y asegurar A lo mejor Una ruta de escape O algo así Bueno Uno seguro Que aparece Un hunter seguro ¿Por qué? Porque el que es Porque sale de ahí De donde está la llave O sea Hay un hunter Que sale seguro De donde está la llave Pero el otro A lo mejor Si que podemos Encerrarle O hacer algo De ese palo A lo mejor Sabes No lo sé Ya lo veremos El problema Es que Billy Está herido Y más herido Que la otra Eso es un problema Ay Dios Para las arañas ¡Hala, tío! Están los dos en atención Vale Eh 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 ¡Hala, tío! ¡HOLO! ¿Qué me estás contando? ¿En serio Han matado a Billy ¡Hala, tío! Uh Pues voy a usar la escopeta Resident Evil Zero Que me ven Voy a usar la escopeta Muere un huevo, tío Ja, ja, ja Muere un huevo Un huevo Y eso Y eso Que yo no quería Yo no quería guardar Ja, ja Es que esas arañas, tío Durán Aguantan un cojón Ay, vale A ver Lo de siempre Vamos a dejar cosas Desechar 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 Coge esto ¿Cuántas granadas me van a aguantar dos Hunters? Pregunto Porque los monos fueron seis granadas, tres monos Incendiarias Y esto está cargado con granadas normales Así que a saber Debería ir a por la hierba roja Lo diré mil veces Pero no voy a ir Lo tengo claro Y me voy a arrepentir de no ir al final Es que no quiero gastar balas de escopeta con arañas Es que si Además nos han dado los dos, ¿sabes? Y te pegan Con tres muerdos que te peguen Ya estás muerto O sea, quiero coger Quiero dejar Quiero tener vida Para los Hunters O sea, quiero tener la máxima vida posible Para cuando lleguen los Hunters Porque me la van a liar parda los Hunters Los Hunters, los Hunters, los Hunters Hay los Hunters, hay los Hunters ¿Por qué no te casas con los Hunters? Es que me han asustado No me los esperaba, tío Bueno, no nos hemos llegado relativamente rápido aquí Hola, una fallada, ¿sabes? ¡Hala, no! No, 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 no Uf Uf, este ha hecho polvo Y es que le hemos dejado la atención, ¿sabes? Vale, aquí están las cucarachas Que aún así vamos a gastar balas Vamos a gastar balas de escopeta Contra ellas ¡Hala, tío! Rebeca Pues, amor de Dios Dispara ¡Hope! Es que me estoy quedando ya otra vez sin Sin munición de escopeta Tío, no dispara, ¿eh, Rebeca? La de Gen Está en ofensivo, tío Los tengo a los dos en ofensivo A ver Para empezar Exacto ¿De dónde sale el segundo Hunter? De ahí, vale A ver Poco a poco Primero esto No puedo, vale No lo voy a coger Lo voy a dejar ahí No habrás cerrado con llave No habrá sido tan útil Vale, jope Digo ¿Te imaginas? Cierra con llave Rebeca coge la pistola Billy coge la escopeta Billy recarga la escopeta No voy a coger la de Magnum todavía Porque da igual, ¿sabes? Y el hecho polvo de Billy Se equipa esto Y vamos a ver qué pasa Yo qué sé El problema es que me van a hacer daño muy rápido O sea, el problema no es que... Que por cierto, ahora que lo digo Espérate, Billy deja algo, ¿sabes? El problema no es que... No es que no vaya a poder con ellos El problema es que le van a quitar... Me van a quitar un montón de vida Si no soy óptimo Para hacer esto Entonces, a ver Primero tocamos el izquierdo Que abre estas dos Vale, ¿ves? El dejarlo en el izquierdo Cierra una puerta O sea, deja esto medianamente bien para Billy Ahora tocamos el del centro Ahora tocamos el izquierdo Vale Y así... Así Billy llega a esto O sea, Billy llega a coger esto Pero, ¿qué se va a abrir ahora? Cuando coja esto Se va a abrir esto Y aquello Entonces, vamos a ver Uy Si lo... Si lo... Ya lo llevaba Rebeca, ¿puedes tocar algo guay? Porque como Billy ya está aquí Derecha Vale Derecha me ha dejado esto Centro No Centro Centro es mucho peor ¿Sabes? Porque es que Se va a abrir este Pero el hunter ha venido de aquí Sin embargo, aquí hay dos O sea Me refiero Vale Si ahora pudiera hacer No, esto ha sido un peor Lo estoy haciendo al azar Porque no sé Qué hace cada cosa ¿Sabes? Es que esto va a ser peor No, esto es... Y esto ya es la catombe ¿Sabes? Es que... Creo que hay que... Creo que hay que pelear ¿Eh? Sí o sí Vale, voy a dejar esto así O sea, no O sea, vamos a mover también el centro Para que el hunter esté lo más encerrado posible Vale, no Así lo dejamos abierto Perfecto Porque si nada no me entero Hay un hunter ¿Ves? En teoría sí, este hunter está encerrado O sea, hay uno de los hunters que está encerrado Así está encerrado No sé, tío Es que... Se va a liar A ver, se cierra eso Ahí sale un hunter Ah, es que se abren las... Se abren las puertas Independientemente de lo que haya Se abren las puertas ¡Hala, tío! ¿Qué me co... Pero qué... Pero, tío ¿Vida infinita o qué está pasando? ¡Jope! Son inmortales Es que se van a abrir... Es que se abren las puertas Buah, pues... Buah, tío Otra vez Qué peñazo Ostras, qué asco De verdad Qué asco, tío ¡Uf! Qué ascazo ¡Oh! ¡Qué ascazo! Vamos a curar a Billy Vamos a poner la llave roja Y voy a guardar ¿Sabes cómo te lo cuento? Voy a cogerlo todo Menos el... Mira, ya está Voy a cogerlo todo Menos lo de las puertas Voy a ir Voy a guardar Y voy a hacer lo de las puertas Y así solo hay que hacer lo de las puertas Vale, aquí están las cucarachas Por lo tanto Quédate aquí, Billy Y voy yo Y voy corriendo Porque las cucarachas no creo que bajen las escaleras ¿Sabes? Ojalá que no Pues si lo haces le hemos cagado ¡Uy! ¡Ay! ¿Qué hablas? Mentiroso ¡Qué mentiroso! Lo que me fastidia de todo esto Es que un enemigo en el suelo Es inmortal ¿Sabes? O sea Un enemigo en el suelo A ver Ahí Un enemigo en el suelo No le haces daño Me fastidia Me revienta, eh Un momento Ay, no Me he cambiado a Billy No quería Vale, vámonos Y que no la maten, ¿sabes? Ay Ay, no Norl Ni se te ocurra bajar, eh No baja, no baja, no baja No baja, no baja No baja, no baja Bien Yep Pero le han herido a Rebecca Lo cual es lo de menos, ¿sabes? Bueno, tenemos la hierba roja Ay, Dios Esto es un desastre Madre mía, tú A ver Todavía no sé Para qué se usa la gasolina Yo la llevo, no sé por qué A ver Billy Coge Esto de aquí Te cuesta, eh Te cuesta mucho Ostras, pero es que se ha vuelto complicado el juego, eh En plan, es que Uf Te encuentras en una situación así de golpe como esa Y que haces, disparar a los hunters Pero si vas a morir igualmente A no ser que vayas full vida Vas a morir Te van a matar Ahí va A ver si nos lo pasamos ahora Vamos a coger la La Vamos a cogerlo todo Y Venimos aquí atrás Que hay para guardar Aquí, ¿ves? Aquí está la máquina Está de escribir Guardamos Y lo hacemos, tío No sé, al final voy a gastar Tenemos ocho cintas de pinta Lo cual es Son muchas, vale Es que guardo un huevo, tío No mueras, Billy, eh Ya está Le han dado dos toques Bueno, al menos siguen atención, ¿sabes? No ha cambiado el color No Está envenenado Ah, no, no, no está envenenado Ah, mira Pues está genial Como si no le hubieran hecho nada Vámonos A lo mejor la munición ácida es mejor para los hunters Y por eso te la dan justo ahí Tiene sentido, ¿verdad? Te dan de algún modo una pista de que es lo que vas a tener que usar Vale, voy a coger todas las cosas que hay ahí arriba Y voy a guardar la partida Y no me voy a curar todavía Voy a apurar al máximo la hierba A ver si me la paso Que dos hunters te hacen el día, eh O sea, tela Vale Vale Cogelo Total, lo voy a dejar aquí Eh, no Coge la de escopeta Está lleno todo de AK-47 y no coges nada Todas están estropeadas En serio, tío Todas Todas y cada una Vale, vamos a guardar Voy a ir Ya Seguí a mí Ya Puedo coger esto también Total, ¿pa qué lo voy a coger? Si voy a guardar y... Quédate aquí Ya Que le eches Vale Billy Me has bloqueado completamente la imagen Y no sé qué ha ocurrido Un mono ahí Te he matado en un golpe Insta-kill Los monos y los hunters, tío Tienen más vida Pero exagerado, eh Pues es que las balas de pistola Ya es que no vas a usarlas casi nada Pues ya Porque es que total Que son todo aramonos Que va a haber un zombie Vale Aquí no había nada, ¿no? Ningún objeto Ni nada interesante Otra guardada Hay gente que se pasa a este juego Sin guardar, eh Locos Vale Pues con la tontería Llevamos casi una hora Y me tengo que ir en media hora Lo que es lo mejor O sea, que este video va a ser muy corto Va a ser relativamente corto Y no vamos a hacer relativamente nada Doy gracias a Dios Si me pasa lo de los hunters Me lo tengo que pasar, tío A la fuerza Es que me lo tengo que pasar a la fuerza, tío Tengo la hierba Tengo el lanzagranadas Creo que ya sé qué puerta puedo cerrar Para que a un hunter no me moleste Porque he visto que se baja la más cercana Pero a lo mejor no se bajan las dos ¿Sabes? Vamos a vaciarnos cosas Vamos a dejarnos mierda aquí A ver Esto al suelo Esto aquí, esto aquí Y esto aquí Yo dejaría esto, eh Si con seis De esto y lo otro No ¿Sabes? Entonces no Una bala de Magnum Pero cómo eres Sois tan guarros Una bala Una bala de la Magnum Una bala Hay que ser gorrino, tío Para darme una bala Eso es poca vergüenza, tío Una bala de la Magnum ¿Pero qué me estás contando? Que por cierto No tengo la Magnum Un resor Sobra decirlo ¿Sabes? ¿Ves? Esta puerta de aquí Esta puerta de aquí Creo que no se le Que no se le abre al hunter ¿Sabes? A lo mejor sí Pero voy a creer que no Que si se le abre Se le abre A mí da igual Pero A lo mejor no ¿Sabes? Vale, vamos a tocar La de la Derecha A ver qué pasa Vale, se han subido Estas dos Pues no sé Voy a intentarlo Uf, es que estoy muy atrapado Tío Es que les puedo reventar Pero me pueden reventar A mí Porque el espacio Es muy cerrado Claro Que irme para atrás A lo mejor tampoco Soluciona nada Creen, tío Vamos a intentarlo A ver Ah, se baja todo, tío Da igual lo que pongas Se baja todo Ahí va Se ha abierto esto Oh, fuck Podemos irnos Se ha abierto Ah, no Vale, se ha cerrado esto Creo que los he separado Y ha sido peor ¿Ha muerto este? Sí Vale, queda uno Vale Sí, sí, sí Ya lo cogeré Es la llave del agua Lo he visto Fuck Está aquí La cámara es tu peor enemigo, ¿eh? ¡No! No, 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 no Ni te se ocurra ¡Dios! Las seis Las seis, chaval O sea, se abría todo No lo sabía Se abría todo Se abría todo Madre mía Pues no me han tocado, ¿eh? Tampoco me han quitado vida ¡Toma ya! Madre mía, Billy Estás hecho un crack No sabía yo que se abría todo Yo como un imbécil Llave de las instalaciones Worth it Llave del agua, ¿verdad? ¡Sí! Llave del agua Vamos a volver a la mansión A ver, abrir puertas Que antes estaban cerradas Del agua solo había una, ¿verdad? Del agua me suena a una Ya puedes llevar tu escopeta, Billy Lo has hecho muy bien Hay algo aquí que podamos coger Mira, pues esto Bueno, a ver A ver ¡Ay, no! Coge tú la munición de la escopeta Muy rica Y... Rebeca, ¿puedes coger tú esto? ¡Ay! Nos hemos dejado la pistola de Billy, pero ¿No podemos llevar la pistola de Billy? ¡Ahí me estás, container! ¡Uf! Pues no podemos ¿Se va a quedar aquí la pistola de Billy? ¿En serio? ¿Se va a quedar aquí? ¿En serio? ¡Ostras! Pues vale ¡Uf! Vale, pues si necesitamos la pistola de Billy Está aquí Si hace falta Ahí está la pistola de Billy ¡Ay, Dios! Me he pasado lo de los Hunters Tenemos la llave del agua Vamos a... A usarla Se oyen cosas No me gusta Es que ahora puede... Es que puede estar la mansión llena de Hunters ahora, ¿eh? Perfectamente Es que puede estar llenísima, tío No es una mierda Vale, aquí todavía no tenemos nada para meter aquí O sea que... ¿Dónde? Estaba la sala del agua Ah, vale Ya sé dónde Pero lo tengo que mirar en el mapa O sea, se localizó dónde estaba Era un lugar lleno de pinturas o algo así Solo había una ¿No? Yo solo me acuerdo de una del agua En el juego había dos Pero del agua me acuerdo de una Que es aquí arriba, ¿verdad? Mírala, esa puerta cerrada Total, cerrada solo está eso, ¿sabes? Y hay un montón de salas, pero Vale Voy a dejar el... El anzapepos Está ahí el cuchillo, míralo Claro que sí, vámonos Y aquí se quedan todas las cosas Que no necesitamos de momento A ver, mejor la gasolina es para la... No, es que digo La huida es en helicóptero Porque en todos los putos juegos de la gente La huida es en helicóptero No, digo A lo mejor es para la huida Ay, Dios A ver, no son las cucarachas De hecho, ¿por dónde estoy? Ah, sí, sí Es que esto es Pero estaba yendo bien, ¿sabes? Que por cierto Todavía hay una escopeta de dos cañones Por allí, ¿eh? Vale, era aquí Esto es ¿La tienes tú o la tienes Rebeca? La tienes Rebeca Ay, pues vale Dime que es inútil, ¿verdad? Probablemente no necesitas más esta Ya hay que dejarla así Lo, lo hice Anda, pues mira Sí que había que usarla más tarde El fin del juego ¿Y tú? No Ay, que no tienes arma Madre mía, Rebeca Ay, fuck No, 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 no No puede ser Hola, no Es de esos No Es uno de esos Hombre, tengo Bueno, no Iba a decir Tengo la Es uno de esos, tío Mira que No lo había dicho Pero acababa de pensar Ey, pues de esos habíamos visto No me estés contando Mierda Que es inmortal este Hola, tío ¿Qué me estás diciendo? No No he guardado después de los hunters, ¿verdad? Pero qué cosa más injusta, tío Pero qué cosa más injusta Es que tienes que llevar el Es que tienes que llevar la munición ácida a la fuerza, tío No he guardado después de los hunters Cago en mi vida, tío Cago en la leche Cago en la puta de oros, tío Pero es que son inmortales esos Que le he reventado la cabeza y sigue vivo Qué asco, tío Está lleno de esos, ¿verdad? Esta zona, esa zona está llena de esos Es que no puedo gastar las balas en esos, tío Que no tengo tanta munición Es que no mueren Es que esos no mueren Son inmortales Completamente Era aquí, ¿verdad? Es que... Ay, Dios Pero qué asco de bobo, tío Me siento muy estafado Ahora mismo Voy a llorar y todo Ay, Dios Voy a llorar Soy tan malo, en serio, jugando a esto Soy muy malo, ¿eh? Pero es que, tío ¿Cómo matas a esos? Es que, macho Son inmortales Pues yo creo que habrá que ir corriendo, ¿eh? En plan, corriendo En plan, hasta luego, Lucas O sea Correr Como un gamo O sea, enviar solo A lo mejor solo a... Solo a... Solo a... A uno ¿Sabes? Que vaya abriendo las cosas, tío Vale Pues allá vamos Dice Battle Battle sequence Secuencia de batalla No es que diga Secuencia de... Que no 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 De eso nada, tío Me ha dado dos golpes seguidos Y no podía hacer nada Pero, tío Es que no me da tiempo siquiera A pulsar la X Para curarme Me estoy poniendo muy nervioso Con este juego Me tengo que ir ya, ¿eh? O sea Tengo que ir a las 5 Menos 10 Es que me tengo que ir ya Es que me tengo que ir ya Es que me tengo que ir ya Solo... No he hecho nada, ¿eh? He bajado aquí abajo En toda la hora que llevo jugando He bajado aquí abajo He muerto 3-4 veces Con los Hunters Antes ni me han tocado Y ahora me han reventado la boca Qué asco, tío De todo Es que son enemigos inmortales Te dan un montón de munición y tal Pero es que El, 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 el Es que lo que más rabia me ha dado Ha sido el bicho ese, tío El hecho de larvas Es que era inmortal Inmortal Completamente No se podía matar No se podía Allá vamos otra vez, tío Yo qué sé Ay, Dios mío Tengo que guardar Cada vez que haga algo Tengo que guardar Tengo que guardar Me estaba llamando mi hermano Tenemos que ir ya Voy a ver si me lo paso Si me lo paso y guardo Y si no, pues Tío, ya qué sé Ya la haré para la próxima Para la próxima Lo habré conseguido O sea, sin grabar lo hago Porque total En matar a los hunters, ¿sabes? No tiene más Lo haré y Nada Lo dejaré ahí Lo de los bichos esos verdes Ya lo haré dentro de cámara No voy a pasarme nada De eso fuera de cámara Vale Uf, se va a liar Creo que tengo que usar O sea Lo de curarme, tío Cuando me toquen una sola vez Curarme Porque es que si no Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Curarse Curarse sin duda Vale Ya está Ahí sí podemos disparar ¿En serio? Vale Digo, ostras Mírame Hemos ganado una granada Nos hemos ahorrado Una granada Vale Vale, pues ya está Guardamos y lo dejamos Que desa Esto es un desastre Esto, eh Pero 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 que lo del bicho Ese Es que me deja muy descolocado Bueno Espérate Que ahora había que dejar cosas ¿No? ¿Algo? A ver, Rebeca Por amor de Dios Vale Rebeca puede pillar algo Y tiene que ser el maletín Pues nada Lo de la bala De Magnum Da mucho asco, tío Porque es una Ve tú, Billy Porque tú vas Tú vas mejor Y nada No sé Creo que esa zona Sí que va a hacerla uno, eh O sea, en plan No voy a bajar a Rebeca Y a Billy Voy a bajar a Billy Sin el inventario Con la escopeta A lo mejor Para Liberarse Zafarse de uno Y ya Cogemos lo que haya que coger Es que esa zona Es súper pequeña Y el pasillo Es súper estrecho Y todo súper pequeño Con los liches esos, tío Las sanguijuelas Ay, Dios Qué desastre Voy a guardar Y voy a meterme ahí dentro Voy a guardar Eso sí Hombre, no Para no guardar, ¿sabes? Qué pasará si le tiro una granada A uno de esos ¿Morirá? No, ¿verdad? No será tan bonito Si un mono no ha muerto Con una granada Y un hunter no ha muerto Con una granada ¿Uno de esos? Por favor Tendré suerte Si no se desconvierte Y se come la granada ¿Sabes? Se abre Un montón de larvitas Uno de esos Lo matamos ¿Verdad? Había uno de esos En el tren Aquel ¿Verdad? ¿Pero llegamos a matarlo? O sea, creo que Le hicimos un montón de daño Y llegó Billy Y nos salvó Voy a dejar eso No debería dejar eso Debería pillarlo Vale Guardamos la partida Y voy a entrar solo con Billy A esa zona A ver A ver ¿Qué pasa, tío? Ay Mira, Billy Billy, te vas a hacer un maratón Vas a ir tú solo Y además corriendo De eso nada Estate tú ¿Sabes? Va a molar un huevo, tío Va a ser la maratón de Billy Billy corriendo Nada más Ay Ay De hecho vamos a A coger un objetivo En plan Esta sala Y vamos a ir corriendo Ah, esa sala Y vamos a Vale, en esta hemos visto No parece haber nada Pero no he mirado O sea, no he mirado nada O sea, puede haber algo Y si no Ya a lo mejor Sí que me cargo En lanzagranadas Intento ganar a esos Es que no quiero gastar Granadas en esos tíos A ver Tenemos Esta de aquí al lado Que estaba el tío ese Ahí hay una Y después hay un pasillo Vamos a la del fondo Ahí hay el fondo Bueno, a esta Por favor Que no haya un liche Un bicho de esos Aquí Al menos No, aquí no parece haber nada Sí, sí, sí Sí, enseguida Enseguida Me tocaría Vamos a mirar así Un poquito No hay nada Una mierda No hay nada No hay nada Es una sala Para que huyas De ese bicho No hay nada Ah, bueno Hay un piano Ah, Rebeca Sabe tocar el piano ¿Verdad? Hay que ir aquí a Rebeca Ah, no Billy sabe tocar el piano Ah, perfecto En el Resident Evil 1 Cuando tocabas el piano Se abría algo Ah, esa es Pero en el Resident Evil 1 En la campaña de Chris Chris no sabe tocar el piano Entonces le pide a Rebeca Que lo toque Entonces tienes que acompañar A Rebeca Que toque ella el piano Bien, Magnum Ah Una botella Una botella Una botella Y La batería Sí Podemos hacerlo de abajo ¿Qué me estás Comentainer? En serio Tiene que tocar Rebeca el piano Comunición de Magnum No puedo colocar nada Que no sea la batería ¿Verdad? Ostras Pues si tiene que tocar Rebeca el piano Me va a cagar en la leche Es que me tengo que ir ahora Mira, vamos a hacer una cosa Llego con Rebeca Toco el piano Salimos de esa sala De uno en uno, por cierto Salimos de esa sala Vengo aquí Y guardaré Y hasta otra cinta de tinta Pues que me tengo que ir ya Así que nada Sacaré a Billy y yo solo Así que nada Lo haré fuera de cámaras Un saludo a todos Y hasta la próxima Bueno O también lo podría dejar aquí Y en el próximo vídeo Llevarles a los dos Vale, ya veremos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!